Soy Yamila Nizetich, soy capitana de las Panteras, la selección argentina de volei que vamos a participar por primera vez en la historia en un juego olímpico. Al volei arranqué en Córdoba, en mi club que siempre jugué Banco Nación, a los 12 años, porque mi mamá era la encargada de la cantina del club, así que estaba todo el día desde las 7 de la mañana a las 12 de la noche en el club y bueno, no me quedé otra que hacer algo y bueno, volei porque me gustó la dinámica del deporte en equipo, tener compañeras y bueno, empecé y desde que empecé me enamoré. A los 15 años empiezo acá a entrenar con la preselección de menores y de ahí me llaman para jugar Liga Nacional en Freire y jugué dos ligas nacionales y de ahí salto a Europa, termino la escuela y me voy a Europa y bueno, ahí empieza toda mi carrera. Ingresé en el 2005 con Carlos y Leonardo como entrenador y ahí arranqué todo el proceso. Siendo juvenil ya estaba con la selección mayor. El volei es mi vida, yo, todo lo que hago es en base al deporte, el volei, la alimentación, el descanso, el entrenamiento, mi vida, mi vida social, bueno, tiene que ver todo con el deporte que practico. Al ser deportista de alto rendimiento, uno tiene que ser responsable, constante, hay un montón de situaciones que se viven, que por ahí otra persona que no realiza el deporte no tiene por ahí las presiones que vivimos nosotros y nada, me deja una madurez como persona y una enseñanza de vida que la verdad que no me quejo y que me encanta y que lo disfruto. Y el juego olímpico para mí es la mayor representación del deporte todo junto ¿no? Porque por ahí nosotras estamos acostumbradas a jugar solamente el volei femenino, vamos, viajamos, jugamos y acá están todos los deportes, todos los mejores deportistas del mundo y creo que eso es algo increíble e impagable ¿no? Que bueno, que por suerte me va a tocar vivirlo y ha sido mis sueños de chiquitita así que bueno, ojalá, ojalá sea inolvidable como lo pienso ¿no? El objetivo principal del equipo es clasificar, es pasar de ronda, para eso hay que ganar dos partidos para poder pasar y personalmente no, disfrutar, trabajé muchísimo para esto, sacrificé muchísimas cosas y bueno y ahora yo creo que también va a ser el momento de disfrutar, de ver, de estar con otro deportista, poder intercambiar experiencias, nada, quiero ver todo, disfrutar, todo, todos juntos.